Música ¿Qué tal? Bienvenidos a caukenesnet.cl Vamos a conversar el día de hoy con el Ceremi del Medio Ambiente de la Región del Maule Pablo Sepúlveda que nos va a contar sobre la declaratoria como santuario natural de los Arcos de Calán. Esta área conocida por su singular formación rocosa, por su fauna, por su vegetación, estas flores rosadas intensas que también aparecen en cierta época del año y cómo esto entonces va a influir también en la comunidad de Pellugue. Partimos entonces saludando al Ceremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Pablo Sepúlveda. Ceremi, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Pato. Un abrazo con frío de Cantalca este día viernes ya terminando la semana. Vamos a hablar de la declaración de santuario natural de los Arcos de Calán, en los Arcos de Calán, en Pellugue, ¿verdad? Este lugar tan bonito, turístico, durante mucho tiempo. Espero que ahora con esta nueva condición va a tener una protección especial, ¿verdad? Sí, mira, súper importante. Estamos conjugando varios temas en este minuto. Pese a que estamos en una situación pandémica, nuestro ministerio sigue trabajando en varias áreas. O sea, respecto a la reflexión que hemos podido hacer todos en esta pandemia, yo creo que una de las reflexiones más importantes, y lo he recalcado en varias otras oportunidades, es cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿cierto? En este espacio que se ha dado respecto al distanciamiento físico, pero también cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Y ahí hay un tema que es bien importante, que tiene que ver cómo nos relacionamos con nuestras áreas protegidas. Particularmente nosotros en la región del Maule tenemos un 32% de áreas protegidas, quisiéramos llegar al 10%, esa es nuestra meta. Es una meta bien ambiciosa, y tal vez no sea inmediata, sea tal vez en 5 o 10 años, que lleguemos un 10% del territorio regional como área protegida. Y ahí viene también muy de la mano lo que tú acabas de comentar, en el año 2019 nosotros hicimos la declaratoria de Santoro de la naturaleza del sector del Fundo de los Maitenes, en la Comuna de Río de Garo, y este año 2020 queremos hacer la declaratoria de Arcos de Calaño. Esto es algo que ya se levantó el expediente, hubo trabajo participativo en la comunidad, trabajamos muy fuertemente con la municipalidad, con los propietarios de una parte del área protegida, un trabajo que tomó cerca de 8 o 9 meses de desarrollo de levantamiento, de línea base, todo un escenario que termina concluyendo en un expediente de postulación a área protegida, que ya fue entregado al Consejo de Monumentos Nacionales, y el Consejo de Monumentos Nacionales ya se pronunció a favor, ahora pasa al Consejo de Monumentos para su tentabilidad para que sea formalizado como el primer santuario marino costelo de nuestra región del Mauro. Con su alcaldesa que ha puesto toda la disposición para poder colaborar en ese sentido, y por sobre todo, quiero aquí agradecer y hacer un punto particular, porque el santuario de la naturaleza son 242 hectáreas, buena parte de esas 242 hectáreas están en el lecho marino, están del mar adentro, una buena parte también es un ecosistema costero, de playa, y además hay un ecosistema también del farellón hacia arriba, y eso es de una propiedad de un grupo de particulares, una familia de particulares que han tenido toda la disposición por avanzar en esta declaratoria de la naturaleza, muchas veces han puesto a avanzar en la declaratoria de sus terrenos, porque hay mucho desconocimiento respecto a la normativa que está vinculada a la declaratoria de este santuario de la naturaleza, o de áreas protegidas en general. Muchas veces los propietarios piensan que van a perder dominio, o propiedad, o tenencia de sus terrenos, sin embargo, esto sí es una parte del santuario de la naturaleza, sigue siendo de particulares, el otro es territorio marino, perdón, es territorio costero, el otro es territorio de la faja de playa, que es un bien nacional de uso público. Sin embargo, tenemos que hacer el reconocimiento, porque sin la ayuda de esta familia en particular, de la Comuna de Bellugues, sin la ayuda de la municipalidad, no hubiésemos logrado sacar adelante esta declaratoria, sacar adelante los estudios que requiere una declaratoria de este tipo. Esto no es que a nosotros se nos ocurra de un día para otro decir que esta va a ser un área protegida, no, hay que hacer un levantamiento, hay que hacer un expediente, un levantamiento de una línea base, entender cuáles son los objetos de conservación que vemos que significan que ese lugar específicamente tiene una connotación específica dentro del contexto de la biodiversidad de la región. Este particularmente es un sitio de anidación de muchas aves, un sitio también de tránsito migratorio de aves que transitan de norte a sur en el país, además es un centro de reclutamiento de mamíferos marinos como son los lobos de mar, el chungungo, hay ballenas que transitan por este territorio, particularmente en el tema de las aves, hay una gran cantidad de aves que pasan por ahí, o que anidan ahí, como la maqueta de Aruma, como el chungungo, el eljón peregrino, miles de piqueros, muchas otras aves que están ahí, y además básicamente como esta formación rocosa que entra hacia el mar, también genera un ecosistema particularmente apto para todas las formaciones que son locos, que cerran a la roca, y que eso es un lugar especialmente diseñado por la naturaleza para ello, y que nosotros queremos reguardar y proteger a través de esta declaratoria de santuario de la naturaleza. Estamos conversando con el Ceremi de Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, que nos está contando entonces sobre la declaratoria de santuario de la naturaleza de Arcos de Calán en Peyúgue. Usted nos señalaba, Ceremi, que el producto de esta declaratoria, algunos propietarios de los terrenos aledaños que tienen que ver un poco con los Arcos de Calán, también tenían ciertos resquemores por lo que podría implicar en su propiedad, pero esto, ¿esto qué trae aparejado? A ello usted nos dice que no tiene mayores implicancias, pero ¿qué implicancias tiene que se transforme en un santuario de la naturaleza? Mira, básicamente lo que hemos desarrollado nosotros, y que es la experiencia recogida a través de las diferentes declaratorias de áreas protegidas que hay en el país, recordar, solamente por recordarle un ejemplo, la mayor reserva protegida o la mayor reserva forestal protegida del país es aquella que tuvo Douglas Tompkins, y que se recordará muchas personas, que está en la undécima región, si mal no recuerdo, que es el área protegida más grande que hay en Chile, Pumalín, ¿cierto? Que es el área protegida más grande que hay en Chile, y que sigue siendo un particular, más allá de que el particular posteriormente se lo haya entregado al Estado, ¿cierto? En la administración, pero un particular. Gran parte de las declaratorias de santuario de la naturaleza o de áreas protegidas que tenemos en la región son de particulares. Ahora, ¿cuál es la incidencia? Porque alguien podría decir, bueno, entonces, ¿para qué lo declaran? Si el particular podría hacer lo que hiciera. Ahora, la verdad es que lo que buscamos a través de la declaratoria es que se incorporen algunos criterios de sustentabilidad y sostenibilidad en el desarrollo de cualquier iniciativa que se quiera financiar o iniciar en el territorio. Particularmente en términos normativos, eso significa, la declaratoria de santuario de la naturaleza significa que, bajo ciertos parámetros, cualquier proyecto podría, o algunos proyectos bajo ciertos parámetros podrían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por el solo hecho de estar hecha la declaración de santuario de la naturaleza. ¿Cierto? Proyectos de alto impacto, por ejemplo, como podría ser el desarrollo de un área marino-costera para fines extractivos, por ejemplo, como podría ser el desarrollo de un gran proyecto hotelero. Sin embargo, nosotros a través de esta declaratoria ponemos una línea. Sobre esta línea deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y tienen que hacer estudios de impacto ambiental o declaratorios de impacto ambiental, que es lo que nosotros estamos buscando a través de esta declaratoria. Y bajo esta línea, el propietario sigue siendo su propietario y puede desarrollar actividades conformes y de bajo impacto también para el ecosistema que allí existe. Lo hemos comentado con los propietarios, los propietarios también comprenden esta visión. Hay que entender también que se podría desarrollar inversión de inmobiliaria de bajo impacto. Eso sigue siendo una oportunidad para el mismo propietario desarrollar porque el terreno sigue siendo de él, una parte. Quiero dejar muy bien claro, no es todo el santuario de particulares. Quienes conocen el lugar desde el faridión costero hacia el interior es de propiedad de los propietarios. De ahí hacia la costa y hacia el mar, un bien nacional de su público y también... Entonces compartimos la administración de ese santuario de la naturaleza. ¿Qué es lo que viene hoy a desarrollar un plan de manejo? Sentarnos a la mesa y conversar qué es lo que nos ponemos de acuerdo para que se pueda hacer y aquello que nos estamos de acuerdo en que no se debería hacer en este lugar. Y aquí hay un tema bien importante, Pato, porque nosotros siempre lo hemos dicho, yo creo que aquí hay una oportunidad para nuestra región y sobre todo para el Maule Sur Poniente, que es el Maule Sur Costero, de desarrollar una opción o una vía de desarrollo en términos de un turismo sustentable y amigable con el medio ambiente. Yo creo, siempre he tenido esa percepción, creo que allí están concentrados áreas muy, muy bonitas. Tenemos además muchas áreas protegidas, tenemos Arcos de Calán, tenemos Rocas de Constitución, tenemos Relocas, tenemos la Reserva de los Ruiles, tenemos Federico Albert. Mirá, hay una infinidad de lugares protegidos que hacen de Maule Sur Poniente un escenario ideal para el desarrollo de un turismo distinto. No es el turismo más de masas. Esto podría, bajo ese punto de vista, esto podría dinamizar, ¿verdad? El turismo en la zona, tal vez que las mismas personas que son propietarios de parte de los terrenos del santuario establezcan, como usted dice, alguna actividad turística sustentable, cabañas, qué sé yo, lugares de atracción turístico, como para también sacar un poco de provecho, ¿no?, a este lugar, pero manteniendo sus características como santuario. Ahora, justamente, eso es lo que también viene muy asociado a esto. Lo que nosotros buscamos es que todo ese tipo de desarrollos también tengan un criterio de sustentabilidad y que no estamos hablando del turismo de masas, estamos hablando incluso del turismo de intereses especiales, ADI Turismo, B-Watching, imagínate, siendo nuestra única área marina costera protegida, podría ser también, podríamos incentivar, no el desarrollo de un turismo de masa, sino que un turismo de investigación científica. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos una larga faja costera, en la región del Maule sabemos muy poco de qué tenemos en nuestra costa. Y tal vez esa sea una oportunidad también de desarrollar investigación en esa área, que sea un reservorio que esté protegida a la incursión de inversiones, por ejemplo, de proyectos de agricultura o de áreas de manejo. Ahí yo creo que está el foco en entender cuál es la visión que tenemos como país y cómo queremos también construir un país más sustentable para el futuro. Y ahí hay una gama de oportunidades muy amplia, lo que siempre nosotros privilegiamos es que cualquier inversión que se desarrolle ahí sea de bajo impacto y que tenga consideraciones en donde la prioridad sea el resguardo y la protección del patrimonio ambiental que existe en Arcos de Cala. ¿Qué no se podría hacer ahí? Mira, primero, de partida, lo que busca la declaratoria no es que se prohíba, sino que cualquier cosa que se quiera hacer ahí tiene que entrar a evaluación, siempre y cuando va sobre el estándar. Porque hay cosas, por ejemplo, una inversión inmobiliaria... ¿Y esta evaluación va a depender de su ministerio, de otro ministerio? Bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental depende de todos los organismos de la administración del Estado con competencias ambientales. Y ahí está Salud, está el SAG, está CONAF, está Agricultura, estamos nosotros, está el Servicio de Evaluación Ambiental, está la Superintendencia del Medio Ambiente, está la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, hay muchos servicios con competencia ambiental. Lo que quiero dejar en claro es que con esta declaratoria se pone un límite o una línea de borde. Sobre esto tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bajo esto, no tiene que entrarlo, pero tiene que estar de acuerdo al plan de manejo que se desarrolle para el santuario, en donde también son participantes, los propietarios y son en definitiva ellos quienes terminan decidiendo. Porque, sin duda, que en el sector van a haber inversiones inmobiliarias de baja escala. Van a haber cada año seguramente y otro tipo de inversiones. Ahora, lo que nosotros no queremos es que se desarrolle un proyecto inmobiliario como un hotel gigantesco que termine siendo un impacto en donde la playa que existe ahí termine siendo ocupada por ese hotel y termine llevando a las especies que existen en ese territorio a dejarse de lugar. Eso es lo que estamos buscando. Eso es, sin duda, uno de los principales objetivos de los santuarios de la naturaleza y de las zonas protegidas ambientalmente, ¿no? Tratar de no impactar ambientalmente esa zona y la riqueza natural que allí hay. Usted lo decía en cuanto a especies marinas, en cuanto a aves. También, en los arcos de Calán, por ejemplo, en alguna etapa del año se generan unas flores rosadas que también le dan un aspecto de postal bastante bonito. ¿Qué espera usted y cómo espera usted que la ciudadanía, la comunidad de Peyugüe, reaccione ante esta declaratoria? Mira, la verdad es que a mí yo tenía un grato sabor de lo que está pasando aquí. Hace un par de semanas nosotros activamos las redes sociales, activamos también nuestras redes de información con diferentes medios de comunicación y hemos tenido una muy buena aceptación respecto a esto, a esta declaratoria creo que es súper importante sobre todo por lo que te comento que va a ser nuestro primer santuario marino costero. Creo que allí hay una oportunidad de desarrollo gigantesca, creo que hay una oportunidad de desarrollo también para la investigación de nuestra costa en la región del Maule. creo que nosotros tenemos un legado y hemos renegado tal vez de nuestra costa por mucho tiempo sin conocerla, sin saber qué es lo que hay, sin conocer en términos científicos cuál es la forma de interactuar con nuestra costa, cuál es la cantidad de nuestro recurso marino costero y ahí hay una oportunidad gigantesca en torno a hacer investigación científica de cuál es la condición de nuestro borde costero y eventualmente el primer paso para que nosotros podamos especializarnos también desde la perspectiva no tan solo del Ministerio del Medio Ambiente sino que del Gobierno Regional y podamos empezar a desarrollar proyectos de inversión, proyectos de desarrollo en torno a la regulación de nuestra faja costera. Algo que es súper importante que lo conversaba en la mañana con otro mío, yo creo que es una de las mejores formas de regular la forma en que estamos relacionándonos con nuestro medio ambiente es tener una buena planificación territorial. Si no tenemos una buena planificación territorial van a seguir pasando problemas como los que hemos visto en donde al lado de mi casa se instala una industria que yo no quiero tenerla pero la industria tiene todo el derecho de instalarse ahí porque no hay una regulación distinta que se lo prohíba. O cómo nos nos enfocamos en entender que nuestro territorio tiene que dar cabida a todo pero ordenadamente ¿cierto? Por ejemplo privilegiar el desarrollo de una buena regulación para nuestras cuencas hidrográficas las más importantes al menos que tenemos Mataquito el río Maule eso es parte de la planificación territorial y por cierto cómo planificamos también nuestro borde costero es un desafío importante que tenemos que abordar desde allá y esta es la oportunidad para entender qué hay en nuestro borde costero porque no podemos quedarnos con los estudios que han existido históricamente en la vía del Vío Vío o más al norte desde el Vío Vío nos pasamos casi a San Antonio eso es como el centro en donde se ha desarrollado investigación pero la región del Maule la región tiene muy baja información respecto a que existen nuestras costas si no lo conocemos no existe eso es importante yo creo que ahí hay una si pudiera sintetizar se resguarda todo lo que conocemos si no lo conocemos es muy fácil muy difícil saber cómo interactuar ¿y qué se debe ese bajo interés por generar investigación Ceremi bajo su punto de vista porque tal vez la región del Maule igual llama la atención tenemos una de las universidades más importantes estatales que genera también mucha investigación entonces tal vez está más a la mano que otras la región de Ojigis hace poco tiene una universidad pero la universidad de Talca es la segunda estatal más importante yo creo que eso tiene que ver con la evolución de nuestro país yo sintetizo muy claramente yo creo que en los últimos 40-50 años el país se ha desarrollado de una forma que es muy importante la proliferación de universidades la proliferación de carreras técnicas ha ido apuntando a diversificar su espectro y creo que en los últimos 10 años particularmente por ejemplo la universidad de Talca la universidad católica del Maule y NACAP la universidad de NACAP y la universidad autónoma metiéndose en temáticas ambientales que seguramente hace 15 años las universidades no se metían en temáticas yo hace poquitos días estábamos conversando con los rectores de las universidades y es bien importante cómo ellos se han ido involucrando en temáticas como los fondos de innovación y competitividad han ido enfocándose en temáticas tan abiertas como la calidad del aire por ejemplo como la mala calidad del aire repercute en la salud de la población como también la biodiversidad como también por ejemplo el tema de la sequía ha sido un tema de investigación últimamente dentro de los académicos de la universidad por lo tanto yo creo que son cambios que se han ido dando en el tiempo creo que esta es la oportunidad también de que empecemos a mirar nuestro mar nuestra costa y entenderla porque en la medida que la entendemos vamos a saber cómo podemos protegerla bueno estamos conversando con el Ceremi de Medio Ambiente Pablo Sepulva que nos cuenta entonces referente a esta declaratoria de santuario natural de los arcos de Calán sin duda una declaratoria que los peyuhuanos se lo toman con muchísimo orgullo son en general personas que están muy orgullosas de sus pescadores de sus costas y los arcos de Calán aunque más secretamente en el pasado siempre han sido un motivo de orgullo para toda la gente de Beyuwe si uno se pone a pensar cuál es nuestro patrimonio en términos generales uno siempre cuando habla de patrimonio se empieza a acordar de las casonas antiguas de patrimonio construido pero el patrimonio natural es tremendamente importante así que hay que relevarlo y en la medida que podamos hacerlo a través de este tipo de declaratoria por cierto nosotros estamos muy dispuestos a seguir avanzando en ese sentido agradecemos la gentileza del Seremi del Medio Ambiente Pablo Sepúlveda quien se dio tiempo en su agenda para conversar con caucanesnet.cl referente a lo que es o lo que va a ser entonces la declaratoria como santuario de la naturaleza de los arcos de Calán sin duda una muy buena noticia para toda la comunidad costera especialmente para los habitantes de Beyuwe que tienen desde ahora una nueva razón de orgullo gracias por habernos acompañado hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!